Bueno, ¿recuerdan la primera parte donde jugamos Cache of Duty? Pues esta vez les traigo la segunda parte como no quise esperar y todo Les quiero traer la segunda parte Ok, continuar Cache of Duty Mobile Ya me puse el nombre de todo Ok Oh my God, que no me gustó Oh my God Oh my God Oh my God ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Change it back! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!